JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí por aquí por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este Hola quimuchitas y quimuchitos, bueno hoy les voy a hacer un maquillaje no olvideño Así que espero que les guste y bueno ya no les hablo más y empecemos Chicas ya me coloqué la base de sombras de Jassy, esta de aquí, es en el color neutral Este color de aquí Así que ya me lo difuminé con una brochita, así que bueno vamos a empezar con lo demás Para este look voy a estar utilizando la paleta de Jassy también y tiene 35 colores Y bueno vamos a hacer algo en verde y rojo Y también blanco creo O dorado puede ser también Así que bueno vamos a ver Primero voy a estar utilizando lo que es este verde de aquí niñas Estaré utilizando una brocha de Jassy niñas que tiene así la brochita Y es súper pequeñita así que muy bueno para lo que vamos a hacer hoy Bueno entonces vamos a empezar Entonces voy a estar colocándolo aquí a toquecitos chiquitas Hoy vamos a hacer pues un maquillaje navideño pero colorido Ya después le sigo haciendo pues maquillajes glam y toda la cosa Este pues tampoco voy a hacer un maquillaje bien así colorido ¿no? Pues más o menos chicas Así o sea para estar un poco alegres en navidad Así que aquí vamos a estar colocando poquito a poquito Dije en los otros videos amé esta base para sombras La amé realmente Bueno de esta manera niñas Ahora voy a estar sacudiendo la brocha Y vamos a estar Y vamos a estar difuminando hacia arriba poquitín poquitín Poquito a poco para que esto de aquí no esté marcado Sino un poquito difuminado Así que Traten de difuminar poco a poco Tratando de subir hacia arriba Ok bueno Entonces una vez que ya lo tenemos pues de esta manera Ahora vámonos a coger una brocha pues que sea más grandecita Esto voy a traerlo más para aquí Ok de esta manera Y voy a estar agarrando una brocha de do color Esta que está limpia De la colección de Parece de jirafa ¿verdad? Ok Ok niñas bueno Entonces en la parte de aquí con una brocha limpia Vamos a estar difuminando nomás todo esto Poco a poco Ok bueno ya como ya estaba casi difuminado Ahora voy a retocar otra vez lo que es el verde Así que venimos ya con nuestra brochita Y nomás ahora sí dedicamos a lo que es el retoque Bueno eso si es que les falta o no sé Ya ven ustedes Como ya lo tengo de esta manera Ahora voy a hacerme este ojo y regreso Para limpiar Esa zona Una toallita desmaquillante O si no coge un cotonete Lo que tenga a su alcance Bueno entonces ahí Poquito a poquito voy a estar limpiando Pero a la vez dándole Forma a mi Sombra Así que De esta manera Poquito a poquito Tratan de no No hacerlo apurada Despacito Listo De esta manera Ahora voy a limpiar Un poquito mejor Y bueno Y ahí terminamos Ok niñas Entonces voy a estar cogiendo Una gota de corrector Aquí y aquí en la parte Aquí creo que ya no voy a usar Sombra Y con una brochita Plana Chicas La más plana Que ustedes tengan Les recomiendo Y que sea este Más o menos durita Y no se temble Para que así puedan hacerlo mejor Bueno entonces Aquí voy a venir Y como ya tengo Limpiado todo Ahora voy a estar rellenando Con mucho cuidado De esta manera Poquito a poquito Y ahora vamos a tratar De difuminar Toda esta zona Hasta por aquí Traten de hacer Desaparecer Lo que es el corrector Hasta que se vea Bien 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 Difuminado Niñas aquí Con una sombra Clara Y con una brocha Plana Vamos a estar Sellando todo Lo que es la parte Del corrector Para así poner Bueno poder hacer Nuestro delineado Porque voy a hacer Un delineado A ver vamos a ver Que tal nos sale El delineado Así que bueno Sellan todo Super bien Ahora Voy a estar utilizando El delineador Líquido De Yassi Los productos Los voy a estar dejando Su tienda En la cajita de información Niñas Por si quieren ir a checar Bueno Entonces voy a estar Haciendo mi delineado En este dibujo Ya me lo hice Así que voy a venir De aquí De mi pliegue Me voy a guiar De mi pliegue Por encima de mi pliegue Voy a estar haciendo El delineado Así que Disculpen si tapo Mira tengo que concentrar Tanto ahí Ok Que se lo pinta Ok chicas Más o menos Más o menos Así el delineado Ahora voy a repasar Lo bonito Unas cuantas camadas Para volverlo Así como este O sea Más intenso El negro Y regreso Chicas Ahora voy a estar Utilizando el glitter Dorado de Yassi Y voy a estar También voy a estar Utilizando esta brocha De silicona Para colocar el glitter Ya me puse Pegamento de pestaña En toda la parte De aquí Rodeando lo que es El verde Ahora lo que voy a hacer Es colocar Como les dije De a poquito Ir colocando Lo que es el glitter Dorado De esta manera Como les dije Pues de esta forma Aplicando Como una brocha De silicona Pues el glitter No se nos riega Demasiado Listo A toquecitos Lo van aplicando Poco a poco Ok Poquito a poquito Ya lo vamos Colocando En todo nuestro Ojo Ahora con una brochita De estas Que son para Cepillar las cejas Vamos a ir quitando El glitter Que no ha pegado El que está de más Así que van quitando Poquito a poquito No raspen demasiado Si no se va a salir Su sombra Solamente A toquecitos No más Niñas Con el delineador De pudier Voy a estar Rellenando Todo Lo que es Mi delineado Con blanco De esta manera Con mucho cuidado No mancharse Lo que es El delineado Negro Niñas Niñas Ahora voy a estar Utilizando El labial De rude El red Radical Voy a estar Colocando Un poquito Lo que es Mi mano Un poquitito No le ponen Ya se me está acabando Ok Agarra una brocha Dos brochas Haciendo dos brochas Niñas Una que sea Más gruesita Y la otra Más finita Primero voy a estar Cogiendo Lo que es La Este Gruesita Y voy a estar Haciendo Unas Rayas Gruesas Ok Las más Gruesas Así Y aquí Bueno Esas De ahí Niñas Ahora voy a estar Haciendo Con la Brochita Delgadita Las rayitas Súper Delgadas Ok Así que Unas rayitas Bien Delgaditas Y terminamos Así Niñas Ahí ya lo tenemos Ahora voy a tratar De arreglarlo Un poquito Ok Niñas Bueno Ya así Quedarían Los ojos Espero que Si les esté Gustando Este look A mí me encantó La verdad Si quieren Más look Pues así De esta forma Navideños Déjenme en los comentarios Déjenme su me gusta Y bueno En los próximos Los tendrán Más videos Pues así Ahora voy a estar Utilizando Este hidratante De color pop Voy a estar Colocándome Un poquito Bueno Entonces Vamos a difuminarlo Por todo Nuestro rostro Voy a estar Utilizando Lo que es El primer De Yassi Y vamos a estar Colocándonos Una gotita Ok Y aún Un poquito Más Vamos a Tratar de Difuminar En todos lados Por aquí También Para que Nuestros poros Se nos cierren Y pues No nos No se nos vean Abiertos Voy a estar Utilizando Pues la base Vamos a difuminar Oh no no Estoy utilizando La esponjita De Yassi Niñas Ahora voy a estar Colocando Un poquito De corrector En la Zona Con cabello Voy a estar Colocando Aquí abajo De las Ojeras En el centro De mi nariz Y a los lados De mi Este De mi nariz Ahora si Vamos a estar Difuminando Todo A toquecitos Con nuestra Esponjita No se olviden Difuminar Bien a los lados Que se acumula Producto Y no queremos Eso Listo Aquí en la frente También Ok niñas Bueno entonces Ahora vamos a estar Sellando nuestro rostro Con polvo suelto O puede ser Polvo compacto Lo que ustedes tengan Traten de sellar Todo Para que la base Nos dure Y así no se nos vea Brillosa Entonces Con una esponjita O puede ser con brocha A mi la verdad Con brocha No me gusta mucho El acabado Así que siempre Utilizo esponjitas Si es que no tiene Unas así Pueden utilizar Las esponjas Que nos aplicamos La base Ahora voy a estar Utilizando lo que es Este verde De aquí niñas En la parte De aquí abajo Voy a estar colocando Verde Niñas Verde Y lo mezclé Con un poquito De rojo Para que se vuelva Un verde Bien oscuro Para que así No se vea Tan igual Como el verde Que está aquí Encima Así que ponen Un poquitito De rojo Y luego lo van Difuminando Con el verde Bueno Entonces ahora Si Vámonos A difuminar Todo esto Voy a quitar Un poco El disceso Lo que es De la brocha Para poder Difuminar Mejor En la zona De aquí Abajo Para que se vea Un difuminado Bonito Bueno Pero si a ustedes No les gusta Un verde Muy oscuro Pues se ponen El mismo color Nomás Sin aumentarle Pues Un poquito De lo que es El rojo Yo más lo hago Porque ya saben Mi problema No tengo Muchas pestañas Aquí abajo Así que por eso Pero Voy a estar utilizando La paleta De Anastasia Niñas Este tono De aquí Con este de aquí Vamos a hacer Nuestra carita Pescadito Y a difuminar Bonito Aquí Por aquí La papadita De esta manera Y un poco En lo que es La frente Que no nos puede Faltar Niñas La frentita Voy a estar Utilizando El rubor De color pop Este De aquí Y Es un tono Coralito Así que No se olviden Sonreír Un poquín Para colocarse Su rubor De esta manera Niñas Ya me puse Máscara de pestañas Utilicé La de Utsuo Es súper buena Se la recomiendo Muchísimo Y voy a estar Utilizando Lo que es El iluminador De color pop Coasty Ok Voy a estar Colocando Aquí Un poquito Encima De su pómulo Para brillar Muchísimo Y en la parte También de aquí En los labios Y Aquí abajito Un poquito En lo que es Mi frente Nomás un poquito Lo voy a estar Colocando Un poquito En lo que es La puntita De mi nariz Lo difumino Y aquí En el centro De De todo El contorno Y lo difuminamos También Ok niñas Entonces la parte De aquí Ya que estoy Con el iluminador Voy a estar Colocando En el lagrimal Un poquitito Y Pues de eso Voy a estar Colocando Un poquitín En lo que es El hueso De Mi ceja Niñas Para este look Voy a estar Utilizando Las pestañas De Yassie Los Ángeles Niñas Para este maquillaje Voy a estar Utilizando Un labial rojo Porque yo creo Que se va a ver Súper bonito Bueno Entonces voy a estar Utilizando El labial De Yassie Que es El Nombre De 12 De mayo Así que bueno Mis mochitas Y mochitos Este Quisiera el resultado De este look Espero que Haya sido De su agrado Si no les gusta Pues el labial Pueden cambiarlo Pues con un labial Más bajito O con un gloss Si les gustó Este maquillaje No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón También no se olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial De maquillaje Y así ustedes No se lo van a perder Y nos vemos Hasta mañana Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride In a one horse Open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun It is to ride